Y lo que necesita Puerto Rico es solamente un poquito de amor Llevamos años territorizados en nuestro mismo calor Y caminamos usando la gota a gota Cargando problemas de gente ajena Si olviden que también somos una nación ¿Y dónde está el respeto? Siguen practicando a pesar de sus errores Eliminan una vida y recompensan con flores Quieren que confiemos y los derechos nos roban Y cuando el pueblo habla al parecer nos ignoran Quieren seguir creyendo nos quedaremos callados Pero no, arriba Puerto Rico Un pueblo unido se levanta el agua al lado Y al presidente que se vaya con su guerra Oh, 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 oh no queremos más guerra no Oh, 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 oh no queremos más guerra no Oh, 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 oh lo que queremos es paz y libertad Y lo que necesita Puerto Rico es creer en nuestro inmenso valor Pues ya no tengan miedo de levantarse ante la nueva versión de Babilón Que nos siguen bombardeando día a día con más problemas Y la madre tierra sigue llorando por tanta pena Ella sabe que el amor es tan único como yo Es hora de saber que ya no hay más tiempo que perder Es hora de saber que ya no hay más tiempo No, no ¿Y dónde está el respeto? Siguen practicando a pesar de sus errores Se eliminan una vida y recompensan con flores Quieren que confiemos y los derechos nos roban Y cuando el pueblo habla al parecer nos ignoran Quieren seguir creyendo nos quedaremos callados Pero no, arriba Puerto Rico Un pueblo unido se levanta el lao a lao Y al presidente que se vaya con su guerra Oh, no queremos más guerra Oh, lo que queremos es paz y libertad ¡Suscríbete al canal!